¿Cómo les va? Bienvenidos a esta propuesta federal que como cada sábado los recibe con historias lindas, historias que nos obligan a sentarnos y a prestar atención a lo que estamos viendo y escuchando. Hoy queremos rendir un homenaje a todos los periodistas de la Argentina, a los colegas de los 14 canales públicos y de todo el país que trabajan engrandeciendo esta profesión que para nosotros es una pasión. Esta profesión que es difícil y que fue muy difícil para algunos cuando tuvieron que sostenerla en la búsqueda incansable de la verdad, como fue el caso de Rodolfo Walsh y de Osvaldo Bayer, dos de los emblemas que abrazaron de verdad y con el corazón esto que para ellos fue una verdadera vocación y un apostolado. Rodolfo Walsh es una persona que se puede mirar desde múltiples facetas, militante, periodista, escritor, combatiente. Creo que hay que pensarlo justamente en un plano más integral porque desde todas esas facetas es que puede explicarse el recorrido que va haciendo a lo largo de su propia historia de vida, manteniendo una preocupación muy importante y una discusión consigo mismo sobre el rol del intelectual, el rol de la literatura y también un debate sobre el periodismo como herramienta de intervención política. El punto de partida sin duda es la escritura de Operación Masacre, que es una investigación que lo conmueve en su rol de escritor y en su rol de periodista. Él cuenta en el prólogo al libro que estaba sentado en un bar de La Plata y escucha que hay un fusilado que vive y va contando distintas situaciones que va atravesando desde ese lugar pasivo, de estar en un bar, de estar jugando al ajedrez y en ese planteo también está la elección de sí, de hacerse cargo de esa realidad y de comprometerse. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante. Te responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesten. No les vamos a hacer nada. Creo que ese es un momento importante que tiene que ver con empezar a reflexionar y alejarse porque él inicialmente no rechazó a la revolución libertadora o la revolución fusiladora, como le decía el peronismo de la resistencia. Y justamente a través de la investigación de Operación Masacre se empieza a encontrar con que la situación era otra y empieza eso también a cambiar su perfil. Eso le cambia la perspectiva del mundo. Y el otro punto central donde ahí ya la militancia aparece como una opción muy clara es su participación en el semanario de la CGT de los argentinos. Carta Abierta creo que es una pieza fundamental del periodismo, no solamente argentino, sino latinoamericano, porque justamente lo que hace es contar en contexto. Si no solamente denuncia las violaciones a los derechos humanos terribles que estábamos asistiendo y sufriendo como pueblo en este país, sino que también pone el acento sobre las razones de ese terrorismo de Estado y de esas torturas. Rodolfo Walsh dejó una manera de ejercer el periodismo y de ser intelectual absolutamente comprometido con el pueblo y absolutamente colectivo. Pudo superar el individualismo, el rédito personal, para volcarse como alguien más a la lucha por la liberación de nuestra patria. Esta muestra estuvo organizada junto con el equipo de investigaciones de la Biblioteca Nacional. Y bueno, la muestra tiene dos ejes, básicamente. El primero tiene que ver con la celebración de los 60 años de la primera edición de Operación Masacre. Lo que buscamos mostrar en este sector tiene que ver con la génesis de Operación Masacre, las nueve notas que Rodolfo Walsh publicó en el semanario Mayoría, en 1957, y que luego llevaron a la concreción el libro. En este sector también lo que buscamos mostrar son los otros dos libros de investigación periodística y de denuncia que llevó adelante Walsh, que fueron por un lado, ¿Quién mató a Rosendo? Y por el otro, caso Satanovsky. La segunda parte de la muestra tiene que ver con los oficios de la palabra, porque Walsh desarrolló muchos oficios, y estos fueron como traductor primero, como antólogo después, como escritor de ficciones, escritor de cuentos policiales y otro tipo de cuentos también, y luego, bueno, también como periodista y como dramaturgo. Y también está expuesto a una rareza que es muy interesante de ver, que es un cuento infantil que escribió Walsh para la editorial Kraft, que hizo un premio de cuento infantil, y él fue uno de los ganadores, y está expuesto aquí. La muerte de los pájaros, se llama. Y por último, bueno, la pieza fundamental de denuncia de Walsh, que es la carta de un escritor a la Junta Militar, que coincidió con su muerte y desaparición en 1977. No hay ningún medio en Argentina que haya hablado de la desaparición de Walsh durante la dictadura. Solo salió en Radio Colonia y en un medio gráfico salió en el Herald, que también está expuesto, donde figura en abril del 77, recordemos que Walsh desaparece el 25 de marzo, aparece en modo potencial la posibilidad de que Walsh estaría o siendo perseguido o sin saber de su paradero. Walsh dijo que Operación Masacre le cambió la vida, porque literalmente lo que él pasó de ser un trabajador, digamos, de la edición, tanto como escritor de ficciones, como traductor y antólogo, a involucrarse profundamente en una investigación, y en una investigación de corte político y denuncialista, y eso, bueno, le marcó un territorio que de alguna manera no pudo soslayar. Yo creo que Walsh dejó muchas lecciones en materia periodística. Creo que la más importante es la búsqueda de la verdad y la búsqueda del rigor en la investigación. Es decir, no comerse ningún dato sin haberlo chequeado, sin haberlo chequeado muchas veces, y con una profundidad y una fidelidad muy grande hacia las fuentes y apegarse fervorosamente, digamos, a la investigación. Walsh es uno de los escritores más destacados de la Argentina y, sobre todo, por su capacidad de escribir en registros tan distintos. La Búsqueda de la Argentina Vivi mi vida de periodista como bastante agitada, ¿no? Yo estudié historia en la Universidad de Hamburgo, pero me dije, voy a hacer uno o dos años de periodismo para lograr un estilo bien claro para el público en general. Yo no quiero escribir libros de historia para los academicistas solamente en su lenguaje, porque digo, se puede decir exactamente lo mismo con un idioma popular. Después me dije, quiero conocer el interior del país, no solamente hacer periodismo en la capital. Me ofrecieron dirigir un diario en la ciudad de Esquel. Empecé a dirigir el diario y a defender principalmente a los pueblos originarios que vivían en varias colonias allí, que eran muy explotados por los estancieros. Yo en el año 62 fui a dar una conferencia en la biblioteca de Rauch, leí todos los comunicados, como participó también en las guerras civiles Rauch. Y entonces propuse que se cambiara el nombre de Rauch, que fue muerto por un indio llamado Arbolito, que se le pusiera el bello nombre de Arbolito a la ciudad. Bueno, cuando propuse eso en la biblioteca pública de Rauch, quedé solo, todo el mundo rajó, no quedó nadie, sé que los comprometía. Bueno, y me di cuenta cuando volví a Buenos Aires. Llegué y me metieron preso de inmediato, porque ¿quién era el ministro del interior de aquel tiempo? El general Julio Argentino Rauch, bisnieto del coronel Rauch. Me metieron preso al Departamento Central de Policía. Ahí me tuvieron tres días tirados en el suelo con los presos comunes. Y al tercer día, a la madrugada, entró un oficial de policía con un papelito y me dijo, ¡Los ven el de velle! Y yo me paré y dije, sí, soy yo. Y entonces le dio el papelito y dice, Usted va destinado a la cárcel de mujeres, los demás presos, los peores presos comunes. Bueno, estuve 63 días preso en la cárcel de mujeres de Río Bamba. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal. Siempre el doctor Noble se paseaba por el diario y siempre se paraba por esos redactores. Y cuando volví de la cárcel, se paró Noble ante mí, ante mi escritorio. Yo me paré y me dice, Osvaldo Báñez, le digo, sí, doctor. Y entonces me dice, usted va a ir como jefe de la sección Políticas y Fuerzas Armadas. A la mesa de redacción, con los secretarios de redacción. Y a mí me agarró un poco la risita y le digo, no, doctor, usted sabe que yo soy de izquierda. Me dice, por eso mismo, están diciendo, y me lo han dicho personalmente, que la mesa de redacción de Clarín es de derecha. Yo lo voy a poner a usted allí. Y entonces cuando me digan eso, voy a decir, no, ahí está Osvaldo Báñez. Se hace comercio con el periodismo. Y yo siempre he sostenido que el periodismo tiene que ser de derecho público. Ser trabajado por profesionales, por periodistas. ¿Cuál cree que debe ser el rol del periodista? Y formar todo, absolutamente todo. Las verdaderas informaciones. Las verdaderas informaciones que necesita el pueblo, que necesitan los estudiantes, que necesitan los gremios. Así arranca con todo, Panorama Federal, con estos testimonios, con gente que realzó el espíritu del periodismo y de la vocación que nos llevó a todos los que estamos en esto a emprendernos en la búsqueda de la verdad a través de la palabra. Después de la pausa, más Panorama para todos los periodistas del país. ¡Gracias!